Crear historias para los personajes secundarios de los videojuegos, de manera que la partida cambie si el jugador interactúa con unos u otros. Esto es lo que consigue el software desarrollado por investigadores del Departamento de Arquitectura y Tecnología de los Computadores de la Universidad de Granada. Permite generar historias para personajes que podrían llamarse extras o no jugadores dentro de los videojuegos. Esos personajes tienen que tener unas historias y guionizar esas historias es lo que puede hacer esta aplicación. Los creadores de videojuegos pueden utilizar nuestro software para generar personajes secundarios con una historia lo más interesantemente posible para el jugador. Lo que diferencia esta de otras aplicaciones desarrolladas hasta el momento es que en este caso ni siquiera los desarrolladores del videojuego saben qué va a pasar. Nosotros queremos que la historia ocurra de tal manera y nuestro sistema genera el comportamiento de la gente, a diferencia de los otros trabajos que generan el comportamiento de la gente sabiendo lo que va a pasar. Nosotros en principio no sabemos cómo va a ocurrir la historia. Este software se ha desarrollado con tecnología basada en inteligencia artificial y en la generación automática de contenidos. Permite la introducción de nuevos protagonistas o desafíos que el jugador desconoce y que al aparecer de forma inesperada evitan que siempre se repita la misma escena y dotan de un mayor realismo al juego. Es interesante tener herramientas que permitan generar de forma automática ciertas partes del juego. Si alguna vez te encuentras un personaje y ese tiene un padre y te encuentra el padre pues se reconozcan padre e hijo. Los resultados han abierto nuevas líneas de investigación con el objetivo de introducir, además de nuevos personajes, sentimientos humanos como la envidia o el amor, unas herramientas por las que ahora se deben interesar las empresas creadoras de videojuegos. ¡Gracias!